Los bomberos normalmente atienden casos de amenazas de abejas africanizadas aquí en Pérez Celedón. Los reportes por ataques de estas abejas no son muchos, nos dijo Ronnie Mora, representante del Cuerpo de Bomberos, pero sí se han atendido llamados por amenaza de colmenas en ciertas zonas o posible peligro de ataque. Lo más importante es que se atienden estos llamados para la prevención de incidentes lamentables. En lo que va de año, Bomberos ha atendido unas 375 casos por amenaza de estas abejas. Bueno, un alto porcentaje de los incidentes que atendemos a nivel nacional van como unos 9.000 salidas. De enero a la fecha en Pérez Celedón se han atendido 375 salidas, lo que es amenaza por abejas. Las abejas africanizadas son consideradas las abejas más peligrosas del planeta. La particularidad de estos híbridos es su acentuado comportamiento defensivo, describiéndose como muy agresivos ante molestias. Estas atacan en cantidad muy velozmente y siguen a su víctima hasta 900 metros de su colmena o enjambre. El comportamiento ha provocado numerosas muertes a personas, incrementándose anualmente el número registrado de víctimas. La gravedad del envenenamiento depende de la sensibilidad individual y del número de picaduras. Por ejemplo, en una persona hipersensible puede causar la muerte con una sola picadura como resultado de choque anafiláctico. Han habido supervivientes también a más de 400 picaduras. El veneno causa reacciones alérgicas y efectos tóxicos. Lo positivo es que según los bomberos de la región, los casos de ataques reportados son mínimos en la zona. Todos son ataques, los ataques realmente son muy pocos. Las abejas, decíamos, no son agresivas, son defensivas. Y entonces los ataques se dan cuando la gente invade su espacio, cuando llegan al lugar donde ellas están instaladas. En caso de picadura, el tratamiento para el control del dolor se trata con aspirina y otros analgésicos, con presas frías, además de la extracción cuidadosa de los aguijones, para no exprimir la bolsita que contiene el veneno dentro de los mismos. ¡Gracias!